Haciendo sus burlas de siempre No son burlas, son lágrimas de emoción Realmente me compadecí de mí Yo te vi cuando estabas peleando y estabas más tenso que lo que te imaginas A ver si me sudan las manos, no se puede evitar Está buscando las partidas, está buscando las partidas Ya sabemos que pues no hay una desincronización un poco en los del clan A veces son otros horarios, entonces es lo que llega a internet Es lo bueno de tener un clan internacional, siempre está activo Bueno, aquí empieza la partida de Ban Vamos a ver, tiene buena mano, Globo Bombástico, Arqueras, P.E.K.K.A. Oye, qué coincidencia, casi la misma carta, la misma mano que la pasada No, 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 esta sí es mía Como que se parece a la partida de Asuna, ¿no? Sí, un poco, ¿por qué será? Compartió la baraja, de hecho, y ella se copió la baraja Pero, de hecho, la de Ban fue antes Eso, eso explica todo Bueno, aquí llegó el Globo Bombástico, dio un buen golpe De hecho, tira bomba, pegó Dejó a casi nada de tumbar a la torre Aquí el Comte llegó bien Malditos electrocutadores, ¿cómo los odio? Ah, aquí la del P.E.K.K.A. Lo juro, bastante buena idea para tocar a todos estos espectadores Los odios inesperados Aquí tenemos al Sabueso Ya la tocó, sacó los huecitos Entre duendes y arqueras Eliminados murciélagos, muy bien Esas papelitas también son mías Es que hay gente que también muere de los nervios Y por eso no entra a ver las partidas Hay cardíacos Nadie nos ha dicho nada que les molesta que vean las partidas De hecho, creo que se sienten más motivados Miren, es lo que pasa cuando sacan un P.E.K.K.A. desde atrás Y de hecho, aquí se quedó sin el Lixi Bueno, sacó gorda de esbirros Ahí hubiera estado perfecto unas flechas Aunque no las incluyen a baratas Hice la tontería de sacar un P.E.K.K.A. así Aquí ya vemos como sacó los esqueletos en medio Para interceptar los esbirros Llegar con el P.E.K.K.A. también Contra ataca con P.E.K.K.A. P.E.K.A. versus P.E.K.K.A. Pequeño Gwende, ¿ya viste? Está desmadrando a la P.E.K.K.A. Oh, si es cierto Genial Ya hay una bola de fuego, adiós Aquí una risa de guerra De nuestro buen antitrion Aquí Gamin Ya me dicen Gamin por todos lados En inglés En inglés Ahora la sacó más al frente Ahí está la desesperación del rival Con los electrocutadores, aunque lo sacó muy pronto Es que ya la sentía muy cerca por eso Ya empezó a sacar todo daño Y el veneno hizo lo suyo Y eliminó el electrocutadores y P.E.K.K.A. ayudó Aquí el minero Eso es tu... Hubiera estado bien Si me hubiera pegado ese dragón Ese counter hubiera estado perfecto si hubiera tenido bárbaros de ahorita Porque en lo que el P.E.K.K.A. regresaba con el minero Los bárbaros también posiblemente hubieran llegado a la torre Bueno, pero aquí no es de elección Entonces es lo que tenía De seguro no los tenía No estoy diciendo eso No, 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 nada Aquí hay una pequeña Si me puedes poner una carita alejada Y así se utiliza un P.E.K.K.A. Aquí ya doble P.E.K.K.A. Entonces es prácticamente indetenible ese ataque Solamente era cuestión de tiempo para derrumbar la otra torre de ellos Y como vemos acá a nuestro compañero Riendose de los... Condricantes ¿Eso no se hace? Eso no se hace A menos que se rían ellos Exactamente Hay que tener honor chavos ¿Por qué te reíste? Perdón Bueno, estaba reyendo, estaba echando papelitos Eh, nada tonto Eh, nada tonto Eh, nada tonto Para estarnos riendo Bueno Vamos con la que sigue Que... Es la de Greymoor Acá tenemos al Multicuenta Presente Al Multicuenta Ustedes no digo no Bueno, veamos Cuba No tiene tan buena mano Digamos que tiene para defender De hecho es una buena para defender Podría atacar con los Brenner Pero aquí tienes que pensar en todas las estrategias posibles Ofensiva y defensa Aquí la bandida llega Da un golpe Es a lo que me refería Si, le da un buen baje a la torre Aproximadamente 600 puntos ¿Qué podrías hacer ahí? Activa Mega Caballero va con todo Que ahí lo quieran regresar con una Llegó bien, pegó Aunque el tronco lo hizo para atrás Esto es tan hermoso Ve mis partidas así Repetidas Que modesto Si, si, si Bueno Vemos que tiene Un Dragón Infernal Es buena estrategia para defender Ahorita lo que ves puede ser es Conectar el... Nunca se saca Dragón Infernal Hasta que en este es seguro Si tiene tanques Exacto Siempre debes analizar bien su baraja Esos son... Primer minuto de batalla Tienes que hacer eso Aquí vemos que saca un ariete y un mago Esa es muy mala combinación de hecho Una baraja de magos Es... Muy buena esa baraja de hecho Es muy molesta Si lo sabes usar es muy bueno Aquí vemos como llega el mago No sirvió de nada a los duendes Es como les digo Una muy buena baraja Mago eléctrico detiene Mago del juego destruye en masa Pues magos de verdad No, no, no Si son muy fastidiosos eh Si de hecho Aquí vemos que La situación va un poco adversa para Greymoor Estábamos... Parejos de hecho Estábamos parejos Jaja No La estrategia de las fronteras O sea, Beto vive intensamente en las batallas Ese no fui yo Bombi y dragón Casi no pongo yo las No, de hecho Nada más yo entro a batalla Y empiezan a atacar tonta Y me pone mucha presión De hecho Aquí vemos a la bandida Que interceptó al nuevo caballero Pero puede hacer un salto Y darle al mago Saltó un salto Un golpe más Ahí fue El minuto uno Ah, como mejor eso Vamos perfectos en el tiempo De hecho Mira aquí va un cazador Cuando te veo bien con los muendes Le tuvo al mago eléctrico Y se deja Nunca hay que dejar al mago eléctrico Solo a menos que no tengas elixir Ahí No trates de cruzar Como mal no tienes elixir Lo destrozó Por completo La torre también ayuda Aquí el mago llega igual Aquí el conter perfecto hubiera sido el mago eléctrico Bueno que uno de No, es que aquí ya estaba reservando mucho Ya nada Estaba esperando a explicarlo El caballero Aquí mira el conter perfecto El mago pega fuerte No lo detuvo Ahí está la desesperación del rival Ya no podía más Un veneno O en un golpe Llega Aunque no hubiera hecho un El caballero El veneno hubiera hecho consulta Yo lo lamento Ahí sí me gané la emoción por eso Y lo metiste más Lo saben como él Lágrimas de emoción Bueno, aquí vemos un 1-0 A favor de Greymoor Haciendo sus burlas No son burlas Son lágrimas de emoción Realmente me compadecí de mí Yo te vi cuando estabas peleando Y estabas más tenso que lo que te imaginas Se me suda las manos No se puede evitar No te pierdas las demás partes de estas partidas, carnal ¿Te gustó como se peleaban los líderes? Pues a ver ¿Qué te parecen unas partidas entre ellos? Vamos a preguntarles aquí el Tuercas cámara Adiós